¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. Solo uno avanzará desde el Estadio Hidalgo, América vs. Pachuca se enfrentarán hoy martes 30 de abril en el partido de vuelta, que será el último de la semifinal de la Conca Champions 2024. Tras el empate 1-1 en el partido de ida, las Águilas y los Tuzos saldrán por la victoria para llegar a la final. Este será un partido muy parejo, ya que el América está obligado a salir a ganar. El conjunto de Coapan necesita la victoria por cualquier marcador o empatar por arriba de dos goles en el global para acceder a la final. No obstante, la labor no será sencilla, pues Pachuca, además de la localía, tiene un gol de visitante en su cuenta, situación que intentará aprovechar para eliminar al equipo de Yardine. Hasta el momento, América es el equipo mexicano más exitoso en la Conca Champions, habiendo ganado el torneo en 7 ocasiones. El ganador de este partido avanzará a la final, donde se enfrentarán al equipo que salga vitorioso de la otra semifinal entre Monterrey y Columbus Crew. Así es amigos, este encuentro se dará hoy martes 30 de abril a las 7pm hora mexicana. Y a solo unas horas de darse este encuentro, déjame saber cuál es tu favorito para avanzar a la siguiente etapa, y cuál es tu score para este encuentro. Házmelo saber en la cajita de comentarios, aquí en Virancito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!